¡Vete de mis jardines! No tengo tiempo para hablar con antiguas criadas. No vas a ir a ningún sitio hasta que no me contestes. ¿Cómo te atreves? ¡Suéltame! ¿Sabes dónde está Gonzalo? ¿Sabes si está bien? ¿Y por qué deberías saberlo? Bueno, no hace demasiado tiempo te importaba lo suficiente como para romper una pareja. ¿Ahora te da igual? ¿Eres una ramera? ¿Arpía? ¿Zorra? Si ibas a insultarme puedes probar hasta la palabra de cuatro letras. Ya me han llamado de todo. He aprendido a disfrutarlo. Siempre me he preguntado por qué me odiabas tanto. Pero ahora lo sé. Porque soy mejor que tú. Porque yo no intento hacerme daño a los demás. Tú, desde que abres los ojos, lo único que quieres es machacar para sentirte más viva. No te mereces ni que te insulten. Me das pena. ¿Pena yo? Cuando muera, la historia me recordará. Tú no eres nadie. Te equivocas. Yo tengo esperanza. Tengo algo por lo que luchar. ¿Luchar tú por qué? ¿Por comer todos los días? Por darle el mejor de los futuros a mi hijo. Hijo. ¿Es... ¿Es de Gonzalo? ¿Es de Gonzalo? ¿Es de Gonzalo? Ese niño nacerá y morirá pobre. Lo criará sola. ¡Sola!